Yo soy un actor del método Y a mí me gustan mucho los detalles Yo cuando interpreto un personaje Yo me pongo en la piel del personaje Soy un actor que lo deja todo en el centro Yo estoy enamorado de usted Ay, perdóname, Mauricio, no sé qué me pasó ¡Corte! Perdón, 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 perdón Tranquilo No me puedo concentrar, si me olvidan los textos, no puedo filmar Estoy enamorado de ti Ay, qué rochís, zorra del mar ¿Y qué? ¿Cómo van? Romance total Ay, sí ¿Cómo les explico? Él es un nego látara Solamente habla de él Estoy perdiendo más a la escolar Cuenta anécdotas que nunca vivió Cuando yo trabajé con Luc Besson Hace no mucho yo hice una película con Woody Allen Yo estuve trabajando con Francis Ford Coppola Es un freak, se los juro es un freak Soy una tonta Me casé con un idiota ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes Se levanta de la mesa para traer pan Hay vinito blanco y tinto para todos Qué hueva la gente que se la pasa hablando sin mis demás Ay, sí Está buenísimo el vino, ¿eh? Me encanta Es un tipazo ¿Qué haces? No soy ningún idiota Le dicון El enemí de la perfección Te lo dije en francés Qué difícil ¡Gracias!